Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. La carta del juicio que nos dice que su color fuerte va a ser el azul y su mejor día el viernes. Y la carta del juicio nos dice que estás en el momento de crecer, estás en el momento de terminar cosas del pasado y empezar a avanzar. Y que vuelvas a estudiar, que tomes un curso en cuestiones de idiomas, un curso en cuestiones de psicología, en cuestiones de medicina, en cuestiones de escuela, que eso te va a ayudar mucho. Es que hay que volver a tomar los libros, hay que volver a tomar los cursos. Si ya te preparaste, si ya terminaste la escuela, es muy importante que el signo de cáncer vuelva a tomar el curso, que eso te va a ayudar mucho a estar mejor económicamente y que vas a empezar a crecer más. Además, recuerda que la carta del juicio también nos dice que es tiempo de madurar. Ya no le ruegues tanto a esa pareja. Ya no estés con la persona que no te quiere. Ya quítate de lugares que no son para ti. Signo de cáncer entiende, tú vales mucho, date a valer demasiado. Sé más inteligente al momento de tener una relación de pareja. Y hay otra carta, la carta del Papa. En la carta del tarot es la carta de Dios, que nos está diciendo que vas a tener mucha ayuda divina y que vas a empezar a crecer más espiritualmente. Que no dejes de hacer ejercicio. Seguir teniendo una buena dieta, que su punto débil es comer, porque son muy antojados. Su punto débil es la gordura, el estómago. Comer mucho en la noche, eso es lo que le pasa al signo de cáncer. Se arrebata en la noche. A lo mejor no puede comer nada en todo el día, pero en la noche, a las 9, 10 de la noche, se arrebata de comida. Por eso tienes que controlar los impulsos. Y este año, el propósito de vida para cáncer va a ser liderazgo. Sé un líder total en lo que hagas, signo de cáncer. Hazte cargo de situaciones difíciles y llévalas a cabo, que eso te va a ayudar mucho a crecer. Recuerda, estás hecho para ser un líder. Estás hecho para hacer grandes cosas en la vida. Estás hecho para entrar a la política, al gobierno, a situaciones civiles, a cosas que te den ese reconocimiento que estás esperando, signo de cáncer. Tú eres el comunicólogo, o sea, el chismoso. Trata de utilizar esa comunicación que tienes con la demás gente en ser un líder. Prepárate para eso. ¡Gracias!